Hoy jueves 12 de mayo ya empezó un eventito del tipo agua que tiene varias cosas interesantes. Vamos a ver qué es lo que nos trae. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. De Pokémon GO. Les doy la bienvenida a este nuevo videíto, señores. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le dieron al último video de la hora destacada. La verdad que se pasaron, tuvo en dos días unas 400, 500 views aproximadamente. Muy, muy contento con eso, así que muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a lo que nos compete, que es el Festival Acuático en Pokémon GO. Lapras con Bufanda, Dewpider y Aranaquid hacen su debut en Pokémon GO. También va a debutar Bynacle en Pokémon GO, pero bueno, vamos a hablar a detalle con la infografía acá de los señores Legendima Perú. Ya saben, abajo en la descripción está su respectivo Twitter para que vayan a seguirlo. Si así pueden estar informados al instante que publican estas cositas y de paso también me pueden seguir a mí. Damos por hecho que el Festival Acuático ya hizo su debut, ya comenzó. Y empezó hoy a las 10 de la mañana, 12 de mayo. Y termina el 20 de mayo, macho, a las 11 de la noche. Va a debutar Lapras. Lapras con, sí, Lapras, ya está debutado Lapras, sí, ya lo sabemos que está debutado Lapras. Pero en este caso, Lapras va a debutar con Bufanda. Que de hecho, este Lapras en específico, estaba agregado al código ya hace un montón de tiempo. Y creo que desde uno de los primeros festivales acuáticos, la verdad, y nunca lo alargaron, por lo menos hasta ahora. Así que es raro de ver, va a ser raro de ver para tener uno Shiny encima, porque Lapras sale Shiny. Así que para esas personas que son coleccionistas de Shiny, a Lapras lo tenés que tener sí o sí. También debuta Deweider y Aranaquid. No sé si se dice así sinceramente, pero bueno, están debutando también en este Festival Acuático. Creo que es bueno para PvP, no le hice el análisis correspondiente todavía. Pero creo creer que se defiende bastante en PvP. Pero bueno, eso en otro momento quizás no es el video. También vamos a tener a Tapu Fini en las incursiones de 5 estrellas. Y debutante Shiny, Bynackel, que lo puede estar viendo justito acá. Ahí está Bynackel Shiny, que por cierto, muy lindo Shiny. Muy lindo Shiny. En PvP no es que se caracterice por ser uno de los mejores, pero bueno, el Shiny está bastante lindo. En estado salvaje nos estamos encontrando con Pokémon tipo como Tentacool, Slowpoke, Golden, Staryu. Que por cierto, Staryu da bastantes polvos estelares. Así que si ven Staryu, parmenlos a 750 de polvos estelar por Staryu. Así que no lo dejen pasar a los Staryu. Magikarp, Meryl, Lotad. Tenemos a Circuit también. Carvana, Wymer, Timple, Bynackel justamente. A Dupide y tenemos también a Poliweir, Mantine y a Lolo Mola. A estos ya la mayoría, menos el Dupide, el Circuit y el Carvana salen todos Shiny. Ah bueno, y el Poliweir también, tampoco sale Shiny. Por lo menos no en su estado de evolución. El Poliweir, el Poliwax sí sale Shiny. En Raid de una estrella vamos a tener a Quillfish, Wymer, Spritzel, Gelectide y Rockruff. Que todavía no me salió el Shiny. Por cierto, voy unos 30 y largos. Casi 40 diría yo y aún no me salió el Shiny. Ya va a salir, ya va a salir. En incursiones Mega vamos a tener a Mega Blastoise. Momentito que el EGD edición se dio cuenta de un detalle mucho, muy importante. Aprovechando que está Mega Blastoise en incursiones y si todavía no tenés la Mega Energía para Mega Evolucionarlo. Hacelo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque como es un evento de agua, te conviene tener a Mega Blastoise todos los días Mega Evolucionado. ¿Para qué? Para farmear más caramelos, muchachos. Esto le da un caramelo extra por captura de tipo agua. Y como todos los Pokémones que van a salir son tipo agua, van a tener muchísimo más caramelo. Y ahora sí, seguimos con el EGD del presente. Y en incursiones de 3 estrellas vamos a tener a Raichu, a Lola, a Lapras con la bufandita esta que le pusieron. A Ferrari Gator, a Sumarill y Ludicolo. Que bueno, acá está bailando el Ludicolito. Acá está bailando, viene como baila Tuki Tuki, baila Ludicolo, baila Ludicolo. En huevos de 7 kilómetros vamos a tener a Psyduck, a Surreal, Manteg, Mudkip, Feebas, Bynacle, Stereo y Clamper. Que la mayoría de todos estos, menos Manteng, pueden salir Shiny. En incursiones de 5 estrellas, obviamente vamos a tener a Tapu Fini hasta... Bueno, si este dura hasta el 20, Tapu Fini va a durar mucho más porque después va a salir con los otros 3 Tapus también. Así que Tapu Fini va a estar mucho, mucho tiempo gente, no se preocupen. Y no se olviden, y no se cuelguen, no se olviden de reclamar la investigación especial de la Isla Pony. Que después, pasado este evento, no la van a poder reclamar más. Así que reclámenla por ahora, ténganla ahí y la completan cuando ustedes quieran. No hay ningún problema con eso, pero reclámenla. Al menos abran el juego para que les diga el Willow este, que les diga, che, mirá, tenés una misión, hazela. Y después la completan cuando ustedes quieran, la verdad. Pero bueno, ténganla ahí como más cosas extras, en fin y al cabo. Son cositas extras que vienen bastante bien. Tenemos un desafío global también, señores, que empezó ayer 11 de mayo y termina el 21 de mayo. En donde vamos a tener que capturar 600 millones. Sí, suena un número muy grande y muy loco, pero dado a la circunferencia que tiene el mundo, 600 millones no son nada de Pokémon tipo agua para poder completar este polvo. Y nos van a dar un bonus de doble caramelo por captura. Que de hecho, no me sorprendería que ya esté completo ese eventito, la verdad. Así que, bueno, ahí lo dejo. Doble caramelo, suena muy, muy bien. También tenemos nuevos elementos para el avatar en la tienda. Eso para la gente que le gusta la cosa de cosmética. Tienen ahí cositas nuevas para ponerle cualquier cosa. No mucho más que decir de eso, la verdad. Y tenemos una investigación temporal en donde nos van a dar recompensa de 50 Mega Energía de Gyarados, 1000 de experiencia, 1000 de polvo estelar, un Lapras con bufandita y un Dau Pai también vamos a tener. Después tenemos como bonus en los cebos. Ojo con estos bonus, muchachos, porque estos bonus son bastante potentes, la verdad. Los módulos lluviosos, ojo al dato, los módulos lluviosos van a durar dos horas. ¿Qué pasa con el módulo lluvioso? ¿Qué podemos hacer con el módulo lluvioso? Con el módulo lluvioso podemos atraer a Pokémon tipo bicho, eléctrico y agua, efectivamente. Y no solo eso, sino que también vamos a poder evolucionar a Gumi, el Pokémon pseudo legendario de sexta generación. Ese Gumi, ese amado por todos, el Gudra, vamos a poder evolucionarlo también si tenemos ahí uno bueno. Después también tenemos doble caramelo por eclosión, muchachos. Así que si tienen pack de incubadoras, es buen momento si quieren conseguir caramelos rápidos. Este es un buen momento para usarlas, la verdad. Y hablando de eso, abajo, en el primer comentario de este video, hoy mismo les voy a dejar un código. Igual ya lo puse en la pestaña de comunidad, pero lo voy a dejar abajo de este comentario también, de este video mejor dicho. Un código para que ustedes puedan ponerlo en su juego, en el shop, abajo de todo. Va a tener donde dice promociones o código promocional, una cosa así. Pegan ese código y les va a dar dos super incubadoras, dos incubadoras, dos huevos suerte y dos inciensos. Así que aprovechen el código ese, que son dos cositas, son dos cosas de cada cosa bastante importantes. Sobre todo los huevos suerte y los inciensos creo que, por más que esté nerfeado, si caminan con incienso está bastante bien, la verdad. No es, o qué malo que es el incienso. Es malo a lo que era, sí, pero bueno, caminando zafa bastante. Después vamos a tener también otro bonus, que es aumento de caramelos XL por eclosión también. Así que es bastante importante en este sentido eclosionar huevitos si así desean caramelos XL. Y bueno muchachos, esto sería todo por el video. Así que si les gustó, recuerden dejar tu like y comentame acá abajo qué te parece este evento de agua. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo vas a jugar? ¿No lo vas a jugar? ¿Te da igual? Etcétera. Déjame saber tu opinión acá abajo en los comentarios. Y recuerden, un like se agradece, una compartida muchísimo más. Suscríbanse a este canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Que estamos creciendo lento, pero seguro. Pero estamos creciendo. Así que muchísimas gracias nuevamente por todo esto. No los entretengo con más. Que tengan muy buen evento y muy buen jueves muchachos. Quizás más tarde haya aparezca otro video de PVP en este canal o si no ya el fin de semana. Muy buen jueves y nos estamos viendo en la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.